La Fiesta en Tele Medellín inicia este domingo con la tercera versión de Mascotas al Parque, un espacio para disfrutar en familia, con diferentes ofertas, emprendimientos, talleres y hasta show de música. Las citas desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, pero si usted no puede asistir, también se puede conectar con nuestra transmisión en vivo desde las 10 y 30 am hasta las 11 y 59 am. Medellín vibrará con el Festival Internacional de Tango de Medellín con grandes eventos que tendrá una programación especial por Tele Medellín. Las transmisiones serán el lunes 24, sábado 29 y el domingo 30 de junio. Cambio de Frente cambiará temporalmente sus horarios durante estos 15 días de puro. Nuestro programa Cambio de Frente también llega con emociones por la Copa América, con horarios especiales para un análisis de los partidos. La cita es este lunes 24 de junio de 10 pm a 11 pm y del 25 al 28 de junio de 8 pm a 9 pm. Emociones, cultura y deportes para disfrutar con Tele Medellín, porque de nuevo aquí te ves.